25 de junio de 1824, 200 años hace, se dicta la Ley de División Territorial de la República de Colombia y la firma Francisco de Paula Santander, presidente de esa república a la que pertenecíamos. Y se crean varios territorios, varios departamentos, con sus capitales y con sus provincias. Se emite el decreto, mediante el cual se crea el departamento de la Suay con la capital Cuenca y las provincias de Jaén de Bracamoros y Mainas, que pasarían luego en nuestra disputa territorial al Perú, Cuenca y Loja. También el departamento de Ecuador, el nombre ya lo había usado al principio, luego de la batalla de Pichincha, Sucre, tomando de Charles Marie de la Condamine y sus cartas en las que comunicaba que estaba en el Ecuador. La capital es Quito y se crean las provincias de Pichincha, Chimborazo e Inbabura. Y en el mismo decreto se crea el departamento de Guayaquil con la capital Guayaquil y las provincias de Guayaquil y Manaví. Que viva el bicentenario de las primeras provincias de lo que luego sería el Ecuador. Administraba Quito, el departamento del Ecuador con la capital Quito, el héroe de Ayacucho y el héroe del Pichincha, el mariscal Antonio José de Sucre. Francisco de Paula Santander, quien emitió este decreto, luego se convertiría en el peor enemigo, tanto de Simón Bolívar como de Antonio José de Sucre, y conspiraría inclusive para mandarlos a asesinar, como a la final sí sucedió con el mariscal de Ayacucho en Popayán. Y así se fue creando esto, que es ahora el Ecuador. En otro video les voy a contar de dónde vino el nombre de Ecuador, por qué tiene la importancia inclusive científica en la historia de la ciencia para determinar la forma de la Tierra, la estructura del planeta y sus dimensiones, así como la ubicación exacta de los polos y la línea ecuatorial. Pero esa es otra historia en los cuentos y enredos de la historia con Edison Miño.